Che, Rodri, vamos a grabar casi con una copa. Ayrton, cate tranquilo, te voy a invitar a un lugar para llenar esta copa de buen vino, pero también de buen fútbol. Dale intro, que empezamos. Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón. ¿Cómo les va, gente? Toca hablar de Godoy Cruz hoy, uno de los clubes que mejor viene haciendo las cosas ya desde hace bastante tiempo. Y que está siendo súper protagonista en la actual Copa de la Liga Argentina. ¿Cómo juega? ¿Sus virtudes? ¿La reconstrucción del plantel? ¿Para qué está? Y mucho más, vamos a hablar en este nuevo video. Rodri, ¿cómo andás? Ayrton, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los que nos siguen en el canal. Como siempre decimos, les agradecemos que se suscriban. También que le pongan like, que le compartan este video a toda la gente del tomba, que viene puntero, invicto. Como dijo el gato Oldrá, el entrenador que supo muchas veces ser interino, hoy es el técnico oficial de Godoy Cruz. Dijo, este es un equipo incómodo para los rivales. Bueno, vamos a explicar por qué es incómodo para los rivales. Es un estilo directo y también de juego largo. Que propone muchas veces el golpe contra golpe. Hay varios equipos de fútbol argentino que proponen este estilo de juego. Y la verdad que es muy difícil para los rivales contrarrestar. ¿Por qué? Porque muchas veces se sienten tan atacados y vulnerables. Y también es en esa propuesta de Godoy Cruz. También hay que hablar de su aspecto defensivo. Que es la primera parte donde se hace fuerte el equipo del tomba. ¿Por qué? Básicamente porque si bien cuando le llegan tenemos a Petroli. Que viene siendo una de las vallas menos vencidas del fútbol argentino. Me parece que ahí hay un buen ojo del tomba. Ya vamos a hablar un poquito más de eso después. Pero sobre todo en este esquema 4-3-1 que propone Oldrá. En ese cuadrado que conforman los dos centrales. Rasmussen, Pierre Barrios. Dándole una solidez en los duelos y sobre todo en las coberturas. Para los laterales que se incorporan al ataque muchas veces. Entonces ahí tienen que entre ellos repartirse los espacios para defenderlos bien. Y después, como dijimos, delante de ellos ese doble 5. Pero sobre todo poniendo el ojo en Bruno Leyes. Una de las joyas que tiene las formativas de Godoy Cruz, del tomba. Me parece que estamos hablando de un 5 que no solamente posicional. De cubrir bien los espacios. Sino también de buen pie. Aconsejado por Nicolás Olmedo. Un emblema de Godoy Cruz. Después muchas veces quien lo acompaña es Nicolás Fernández. De un gran 2023. Es el que rompe. Es ese mediocampista mixto. Que muchas veces llega al área. Contribuye en la capacidad asociativa que tiene el equipo de Godoy Cruz. Estamos hablando, como dijimos al principio. De un juego directo. Un juego largo. Que vertical. Que muchas veces no necesita tantos pases para encontrar con ventaja a sus delanteros. Bueno. En ese esquema, como dijimos. 4-2-3-1. Esos tres de adelante son lo que muchas veces en ese juego vertical y de vértigo. Se encuentran con espacios. Y bueno. Vamos a resaltar a Tomás Conecni. Está haciendo una gran copa con el desequilibrio. La gambeta. Juega por afuera. Juega por adentro. Que esto es lo importante. Muchas veces el tomba genera ese juego interior. Para darle rienda suelta a las bandas. Con la subida de sus laterales. Bueno. Conecni para mí. Ahí es una figura muy destacada. Obviamente. El toque de magia. La distinción. La creatividad. Se la está dando Hernán López Muñoz. Ese 10. Que Juan Fer Quintero dice. Bueno. Si hay uno de los jugadores que se parece al fútbol argentino a mí. Es el de Godoy Cruz. Que salió a las inferiores de River. También. Ahí muy bien. Ese ojo del tomba para hacerse de este jugador. Después. Bueno. Está Ceja. Que también lo puede hacer por izquierda. Por derecha. Intercambia mucho con Egnic. Con Cejas. Y. Para el 9. Los Killers. Muchas veces. Juega Badaloni. Que viene haciéndolo muy bien. Con ese fuego aéreo que tiene. O si no lo hace también. Salomón Rodríguez. Como decimos. Tiene variantes. Me parece que está haciendo. Un gran campeonato. Un buen inicio del 2024. Como decimos. En un tomba. En un Godoy Cruz. Que. Si bien se dieron salida de jugadores importantes. Supo hacerse. De una plantilla un poquito más grande. Que era lo que pedía el Gato Oldra. Y me parece que estamos hablando. De un gran aspecto. Que tiene el Club Mendocino. Por supuesto Rodríguez. Porque pensemos que. Godoy Cruz. Va a afrontar. Triple competencia. Con el torneo local. La Copa de Alíado. Donde arrancó muy bien. La Copa Argentina. Y a su vez. La Copa Libertadores. Que está en la fase previa. Ante Colo Colo. Pero si. Si hablamos de salidas importantes. Es imposible. No mencionar. Al Ruso Rodríguez. Que era el líder. El capitán. De este equipo. En el arco. Y luego. Teníamos a Tadeo Allende. La pieza de desequilibrio. En el uno contra uno. Eso ya lo habíamos mencionado. En varias ocasiones. De que era un gol muy interesante. Y que ya está en Europa. Incluso hasta convertió un gol. En Celta de vivo. Pero. Ahí no se queda. Godoy Cruz. Godoy Cruz. Piensa a largo plazo. Piensa en futuro. Y contrató. Un muy buen arquero. Como es Petroli. Que venía de hacerlo muy bien. En la primera nacional. En Estudiantes de Río Cuarto. Sin lugar en River. ¿No? Con Armani. Centurión. Luego buscó en clubes como Independiente a Toto Pozo. Porque estaba en conflicto con Tevez. Lamentablemente sufrió otra lesión en la rodilla. Pero de todas formas. Hace una muy interesante apuesta. Cejas desde Arsenal. Un equipo que acababa de descender. Captando uno de sus mejores talentos. Y por qué no. También mencionar. Ahí como reemplazo. Vos mencionaste a Badaloni. A Sanomón Rodríguez. Como una tercera alternativa. Martín Pino. Que venía a hacerlo muy bien. En Brown de Puerto Madrid. Parece que son nombres interesantes. Ni hablar si tocamos el tema del mercado internacional. Donde siempre ponen el ojo en un país vecino. Donde a mí me sorprende que no muchos clubes grandes. Por así decirlo. Acá de nuestro país. No se fijen en este talento. Como es el mercado uruguayo. Nicolás Fernández. Es una pieza importantísima en la mitad de la cancha. Vos ya hablaste de ese sector. Venía de Atenas de Uruguay. No es que estábamos hablando de que venía de Peñarol. De Nacional. Ahí detectando el talento. Y como dije. El ojo puesto en la primera nacional. Más allá del caso de Petrol y Opino. Tenemos el caso de Mariano Santiago. De Almirante Brown. Jugadores que vienen de otros lugares. Mismo Lucas Arce. Que venía de paso por Santelmo. Con Echni mismo. Que también venía de Almagro. Creo que es un equipo que sabe detectar los lugares. Y que todo va a terminar recayendo en un nombre propio. Que es la figura del gato del drago. ¿No Rodri? Creo que es un entrenador que hasta merecería. De una estatua. Cerca del estadio. Ahora que sepamos hablar un poquito. De que lo están ahí terminando de reconstruir. Que trabaja como entrenador a la principal. Pero estuvo como coordinador de inferiores. Esto acerca siempre de las juveniles. Cerca de detectar talento. Mismo en la provincia de Mendoza. San Luis. San Juan. Son cercanas. Pero también en otros sectores. A través del scouting. Es como que se encarga de todo. Director deportivo. Y todo lo hace muy bien la verdad. De hecho. Si podemos retroceder un poco en el tiempo. Vemos como Godoy Cruz. Una institución que venía apostando. Por un estilo de entrenadores. Quizás sin experiencia. Siempre decía. Bueno. Quiero construir mi predio deportivo. Entonces. Contratan jugadores jóvenes. Mucha esa préstamo. Con opción de compra. Si esos préstamos funcionan. Los terminan ejecutando. Esas cláusulas muy baratas. Y luego las terminan revendiendo. En el caso de Martín Ojeda. Que venía de Ferro. Se fue a la MLS. En 5 millones de dólares. Tadeo Allende. 4 millones y medio. Al Celta de Vigo. Que venía desde el instituto. Y así podríamos seguir. Con varios ejemplos más. Pero ya con el predio renovado. El nuevo objetivo. De los hinchas. Es volver al Gambarte. Al estadio. Donde no se quisieron ir. Pero bueno. Mientras tanto están en Malvinas Argentinas. Un estadio que probablemente. Siga siendo utilizado. Para quizás algún partido especial. Contra Boca. River. Independiente. En Terracia. Un equipo que lleve mucha hinchada. Donde puedan estar los visitantes. Pero ellos quieren volver a su casa. Y parece todo indicar que este 2024. Quizás en julio, junio, agosto. En esos meses. Pueden ser el proceso de vuelta. Pero bueno, Rodri. Te paso a vos ya la pelota. Para cerrar este video. Y que nos digas vos. Y obviamente. Abrimos el debate. A todos aquellos que están del otro lado. Escuchándonos. Para qué está. Godoy Cruz de Mendoza. En este 2024. Bueno, vos lo dijiste. Nombraste la Copa Libertadores. El Tomba clasificó después de muchos años. A un nuevo certamen internacional. Tiene un duro escocho. Que es Colo Colo. Con Almirón. Que conoce el fútbol argentino. Conoce también a Godoy Cruz. Porque también lo supo dirigir. Sabe a quién se está enfrentando. Y además. En los últimos partidos. Que jugó Colo Colo. Se vio una linda demostración de fútbol. De la que tanto esperábamos en Boca. Con Almirón. Y no lo pudo mostrar. Me parece que primero. Tiene un duro escocho ahí. Pero es importantísimo. Al menos clasificar a la parte de grupos. Porque a nivel económico. Como dijiste. Tiene el objetivo de terminar su estadio. Me parece que ese ingreso sería. El broche de oro. Para darle la finalización. Y que el club pueda tener. Y sus hinchas en ese nuevo estadio. Sabemos también. Lo que potencia esto a nivel económico. A los jugadores. La cotización. Es mucho mayor. Y como lo nombraste anteriormente. La venta de jugadores de Godoy Cruz. Es un punto alto de este club. Pero bueno. Ante esa dificultad. Entendemos que la copa. De la liga argentina. Que estuvo el año pasado a las puertas. Una final. Perdió con Platense por penales. Me parece que es una oportunidad. Más que interesante. Sobre todo. Viendo la regularidad que tiene Godoy Cruz. Viendo también que el plantel que tiene. Ahora. Se ha reforzado bien. Con los nombres que vos mencionaste anteriormente. Creo que tendría el Tomba. Que apuntar a la copa de la liga. Y ver si no puede lograr un campeonato. Por primera vez en su historia. Bueno. Por supuesto. Por supuesto que sí. O sea. Godoy Cruz. Gran mercado de paz. Se hizo detección de talento joven en Uruguay. Y en otras partes del país. Y yo creo que va a pelear. Va a ser protagonista nuevamente. En la copa de la liga. Ojalá que pueda ingresar. Y sumar a otro equipo más. A la copa libertadores. Y no quizás. Meterse en copa sudamericana. Puede también ser un ingreso interesante. Pero queremos leerlos a ustedes. En comentarios. Que nos dejen su opinión. Acerca de cómo se maneja Godoy Cruz. Este proyecto tan fructífero. Y a su vez. Para que lo ven en este 2024. Rodri. Como siempre te digo. Gracias por todo. Gracias a todos Ayrton. Y bueno. Esperemos que la copa. Se haya llenado de un fútbol. De buen vino. Les recomendamos a todos. Los conozcan. La ciudad de Mendoza. La provincia de Mendoza. Que es muy linda. Y bueno. Si nos quieren invitar. También estamos dispuestos a viajar. Por supuesto que sí. Las baligas siempre están preparadas. Y con ustedes. Nos reencontramos en la próxima. Con mucho más contenido. En Fútbol Pizarrón. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.